Sí, bueno, este año empezó con el tema de que por primera vez la Historia del Club va a ingresar a un torneo provincial. Bueno, en base de eso tenemos mucho, lo que se llama, son todos los gastos que se vienen. Bueno, vinimos un poquito a presentar una cena de que vamos a alargar el torneo, digamos, el año. Y va a ser este viernes en el Salón del M. Ahí vamos a hacer un tipo peña, una cena con una entradita de chorizo, morcilla, pollo asado, postre. El valor de la tarjeta es de 150 pesos y nos incluye bebida. Bueno, y va a haber algunos conjuntos locales que van a apoyar este evento. Y bueno, es como para empezar a mover todo lo que se viene. La verdad que estamos muy entusiasmados con esto del provincial porque es algo nuevo y es algo que nos va a representar como ciudad a nivel provincial. Días atrás los chicos de la subcomisión estuvieron en lo que fue el sorteo en la Liga Cordobesa. La verdad que los que estuvieron ahí se vinieron muy contentos porque, bueno, era una mezcla de tonadas y de la zona. Es muy, muy lindo. En sí, ahora, el comienzo del domingo, estaríamos debutando ya. Este domingo. Este domingo ya arranca el campeonato. ¿En qué zona estaría el poli deportivo? ¿Con quién les toca jugar? Sí, el poli nos toca. El primer partido con Central de Río Segundo. La parte de clasificación es por zona geográfica lo más cerquita que toque. Nos toca Central de Río Segundo. La segunda fecha jugaremos de local con el Arañado, que en el campeonato normal no jugamos nunca con el Arañado porque es de la zona de San Francisco, de la Liga de San Francisco. Y la tercera fecha jugamos de visitante en Villa Concepción del Tío, que es el viaje más lejos que tenemos. Y después se repite. Bien. Y estos partidos, bueno, ¿qué categoría es la que está jugando? Esto es solamente Primera División. Primera División representa en el provincial. Y, bueno, ya se conforma la lista. Tenemos nuevo profesor, nuevo técnico. Se ve en Ruta Nueva Spalina, muy conocido por los hichas de Begrano. Es un jugador. La verdad que nos ha sumado mucha experiencia al plantel. Han subido muchos chicos de Inferiores a Primera División, que es lo que apuntamos. Hace mucho tiempo ya venimos trabajando en eso. Así que, bueno, estamos con todo esto. El preparador físico también es nuevo. Es un chico que está trabajando en Begrano. Viene laburando con las Inferiores de AFA. Y, bueno, también todo un trabajo nuevo. Y, bueno, lo que se va buscando es darle un poquito más de profesionalismo al fútbol. Y, bueno, que los chicos de acá de Villa vayan, afianzan 12 nuevos conocimientos, nuevas cosas. Bien, para todo esto, los chicos ya han empezado una pretemporada muy temprano, ¿no? Sí, los primeros días de enero ya viene arrancada la pretemporada, con el profe nuevo. Así que estamos ya más o menos a mitad de pretemporada. ¿Y esto estaría finalizando cuándo, Martín? El campeonato. A medida que uno vaya pasando de fase, va siguiendo. Y es más o menos hasta marzo, abril. De llegar a la final, pero la zona de clasificación son seis partidos. Perfecto. Bueno, hacemos hincapié entonces porque para todo esto ustedes tienen un presupuesto, necesitan juntar fondos, comienzan con una cena este viernes. Este viernes hacemos el lanzamiento, digamos, de temporada, presentando el plantel. Va a haber algunas sorpresas, algunos homenajes a gente que ha estado en el club. Por eso le pedimos a la gente que nos apoye en este evento, que es exclusivo para juntar, para hacerle frente al campeonato que se viene. Bien. ¿Pueden adquirir tarjetas dónde? Cualquier chico de la subcomisión, sino en el mercadito albino de Fernando Álvarez. Ahí tienen, sino en euros. Muy bien. Ahí podemos conseguir tarjetas. Gracias.